Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, disculpadnos por haberos interrumpido la experiencia canapeo, que sé que es un tema importante y más cuando la sesión empieza por la tarde, que es una hora siempre complicada. Pero bueno, creo que vais a estar seguros y seguras de que ha valido la pena este esfuerzo. Encontraréis en las bolsas que os han entregado la organización dos documentos. Uno es una declaración responsable de que todo lo que decimos es verdad. Y el segundo, creo que alguno se lo he comentado hace un ratito, es un seguro contra desengaños. De forma que si lo que os presentamos no os gusta, pues podéis reclamar la entrada para que no haya ningún tipo de problema. Bueno, mi nombre es Luis Morró, soy el CEO de la empresa Transcriptorium. Vengo acompañado de Enrique Vidal, que es, yo siempre lo digo así de sencillo, el padre de la criatura de lo que vais a ver ahora. Gracias a él se ha desarrollado esta tecnología y nos acompaña también José Andrés Moreno, que es un doctorado industrial que hemos cautivado y capturado desde el centro de investigación para que una vez acabada su experiencia universitaria se sumase como equipo al proyecto de Transcriptorium y que esperamos que nos ayude a desarrollar la tecnología todavía más. La otra cuestión que quería comentaros antes de empezar, porque lo mío no es importante, pero sí lo que van a decir ellos, es que la inteligencia artificial, como dice un compañero nuestro, ni es tan inteligente ni es tan artificial. Con lo cual desmitifiquemos que esto nos va a quitar nada ni de entre las manos ni de la cabeza, sino que simplemente está hecho para ayudar a todas las personas que tienen interés y que tienen la vocación de divulgar conocimiento al resto de los ciudadanos. Eso es muy importante. Había un compañero que ha hecho una pregunta de exposición en el final de la jornada que me ha hecho gracia, porque ha dicho, hombre, en los últimos 80 años la cosa ha cambiado mucho. Bueno, pues a partir de hoy, cuando veáis esto, veréis lo que va a cambiar la cosa, no en 80 años más, sino en apenas un par de ellos, esperamos. Y por último lugar deciros que sí que es cierto que nosotros hemos enfocado la inteligencia artificial por un camino que no siempre es el que se utiliza en otro tipo de praxis, y ahora veréis por qué comentamos esto, que es un poco intentar pensar como lo hace un humano para ayudar al humano, no para sustituirle. Es decir, nuestra tecnología intenta darle al humano la última palabra para que decida si lo que proponemos está bien o está mal, pero nunca para sustituir lo que el especialista, el paleógrafo, el bibliotecario o bibliotecaria, la documentalista, la documentalista, decidan como última disposición de lo que tiene que leerse. Bueno, aquí acabo. Se presentarán ahora tanto Enrique como José Andrés y ellos os harán ver la magia de nuestra tecnología, que seguro que las sabéis apreciar. Muchas gracias. Hola, soy José y soy doctorando industrial por parte de Transcriptorium. Mi tesis y mi trabajo principalmente se centran en trabajar sobre la indexación probabilística y hacer mejoras y cosas en general para poder hacer la vida más fácil a todos los bibliotecarios, documentalistas, archiveros, etc. Soy Enrique Vidal, profesor emérito de la Universidad Politécnica de Valencia y cofundador de Transcriptorium. En el centro PRHLT, que quiere decir en inglés Path of Recognition and Human Language Technology, o sea, reconocimiento de formas y tecnologías del lenguaje humano, en los últimos 15 años aproximadamente, se ha estado desarrollando tecnología de procesado de documentos, principalmente orientado a documentos históricos manuscritos, que es donde está la mayor dificultad de entender lo que ponen los documentos y también orientado a grandes series de documentos, no a transcribir un libro o algo así, sino a toda una serie de miles y miles de documentos. Entonces, esta tecnología que hemos estado desarrollando, una parte de la empresa transcriptorium para que la pueda ofrecer comercialmente a los archivos y bibliotecas de todo el mundo, en realidad. En España estamos teniendo mucha actividad, también en muchos otros sitios de Europa tenemos nuestros sistemas allí funcionando ya. En la actualidad se sigue trabajando desde el punto de vista académico en muchos nuevos temas, que son los que voy a desarrollar en la segunda parte de esta charla. En la primera parte hablaré un poco de qué es la indexación probabilística, porque a lo mejor alguno de vosotros lo habrá ido a nombrar, pero seguro que no conocéis bien los detalles. Haré alguna demostración de cómo funciona esto. Y luego la segunda parte está orientada a lo que viene, no a lo que ya tenemos, sino a lo que viene en los próximos años. Muchas de estas tecnologías, todas ellas se han desarrollado en el centro PRHLT de la UPV, pero algunas de ellas ya están en el proceso de transferencia a transcriptorium para que las comercialice. O sea que ya cualquier proyecto que se haga con algún nuevo archivo, o algún nuevo proyecto que se haga con algún archivo, ya podrá tener o disfrutar de estas nuevas tecnologías que están, todas ellas se basan en la indexación probabilística. Por lo tanto, voy a empezar por indexación probabilística. Antes de seguir, aquí, que se acaba de tapar ahora, no sé si se quiere ir. Vale, aquí tenéis, en esa dirección, que si os daré un minuto para que la copiéis si queréis copiarla, está esta presentación, por si queréis bajárosla y verla directamente en vuestro portátil. Esta presentación tiene un montón de enlaces, de links, que llevan a vídeos y a demostradores reales, en vivo y en directo, de la tecnología. Por lo tanto, es interesante bajársela, porque luego le vas dando los clics y te van saliendo las demostraciones en vivo y en directo de lo que hacen los distintos métodos y sistemas. Bueno, pues el índice es muy largo, pero voy a dedicar unos pocos minutos a esta presentación de la indexación probabilística. Luego hablaré de lo que se hace, de lo que ya está en el mercado, digamos, ya lo comercializa Transcriptorium, por encima de la indexación probabilística, pero siempre orientado a la búsqueda de la información. Y luego, a partir del punto 4, es la parte nueva. Fijaros que el título es indexación probabilística, no solo búsqueda, sino que ahora vamos a por otros retos, orientados todos ellos, más a la gestión de archivos que a la difusión o a la presentación al público de la información que se contiene en los archivos. La búsqueda basada en la indexación probabilística está orientada a la presentación de las series documentales al público, históricas, me refiero, casi siempre en general, y mientras que lo que vamos a ver a continuación va más orientado a la propia gestión de estas series de cara a organizarlas mejor, acelerar el proceso de metadatación, etc. Así que, sin más, vamos a hablar un poco de la indexación probabilística. El acceso a los contenidos textuales de los manuscritos históricos, no hace falta que hablemos de ellos, todo el mundo está más que convencido de que una serie documental histórica digitalizada tiene un valor interesante, pero relativamente escaso, porque lo que es interesante es el contenido textual que tiene esa información. Y por más fotos que tengamos de alta resolución, ese contenido textual no se manifiesta. Entonces, claro, la digitalización es el primer paso, pero la quinta esencia de... Bueno, se me olvidó decir que toda la presentación, menos la portada, que está en castellano, el resto está todo en inglés. Como yo lo voy a hablar en castellano, si alguien tiene algún momento, alguna duda, simplemente que levante la mano y yo se lo traduzco en ese momento. Que era imposible preparar esto en tiempo récord para presentarlo en español. Teniendo en cuenta que nuestros clientes están repartidos por todo el mundo, entonces, tenemos que hacerlo para todos. Bueno, decía que hay que acceder a los contenidos. Entonces, el principal problema a resolver de acceso a los contenidos es poder encontrarlos. Uno tiene una serie que se lleva un millón de imágenes, de texto, de páginas de texto, y quiere saber si en algún sitio de esa colección aparece tal concepto, tal palabra, tal persona, o tal lugar, o una combinación de palabras y personas como se hace en las búsquedas, por ejemplo, en Google. Entonces, esa es la primera aplicación que hay que resolver de cara a la presentación de la colección al público. Entonces, la idea naive, que a uno se le ocurra a primera vista y que en realidad es una idea que está fuertemente enraizada no solamente en la academia, sino también en los propios archivos, es que primero transcribimos la información y luego tenemos todas las herramientas de búsqueda textual que ya están disponibles y perfectamente instaladas para hacer la búsqueda de la información. Sin embargo, la transcripción con suficiente precisión y suficiente fiabilidad de la información textual de un documento histórico, digamos, del siglo XVII, es muy esquiva. Esto, ni los métodos más modernos y más avanzados de reconocimiento de texto manuscrito, que aquí se llama HTR, que es Handwriting Test Recognition, ni siquiera los sistemas más avanzados son capaces de proporcionar una tasa de acierto de palabras suficientemente grande como para que luego podamos buscar palabras. A lo mejor consiguen una tasa de acierto de carácter, pero luego no puedes buscar las palabras porque no están allí. Porque hay errores, un carácter que se equivoque en una palabra pues ya la hace inaccesible o grandemente inaccesible. Probablemente esto no se resuelva nunca, porque esto dice hoy por hoy no, esto es elusivo, pero es que probablemente la elusividad que tiene el producir una transcripción fiable y perfecta es intrínseca a la documentación por diversas razones. La primera es la propia naturaleza del texto manuscrito en grandes series. Típicamente se utilizan montones de abreviaturas, las abreviaturas varían con el tiempo, se improvisan sobre la marcha en los propios documentos y muchas palabras que aparecen en el cuyo trazo está dibujado en el texto pueden corresponder a más de una palabra y la interpretación de esas palabras puede ser incluso un debate entre especialistas en paleografía para ver qué narices dice en esa parte del texto. Luego, hay muchos documentos, en realidad la inmensa mayoría de los documentos históricos digamos de hace dos siglos hacia atrás tienen una ambigüedad intrínseca en sus contenidos léxicos. Por lo tanto, es posible que los sistemas automáticos nunca consigan transcripciones que podamos considerar perfectas y fiables. Entonces, con ese panorama nosotros ya desde hace unos cuantos años como siete u ocho años empezamos a trabajar en una idea por encima de la transcripción automática que sería el HTR que es lo que hemos llamado probabilistic indexing PRX o indexación probabilística. La idea es no vamos a jugárnosla a una transcripción única de cada palabra del texto sino que vamos a conservar todas las posibles interpretaciones que sean razonables de esa palabra. Para ello utilizaremos lo que se llaman modelos ópticos y modelos de lenguaje. Los modelos ópticos dan cuenta de cuáles son los trazos con los cuales se manifiestan los caracteres en las palabras que aparecen en las imágenes y el modelo de lenguaje da cuenta de cómo se espera uno que se concatenen esos caracteres para formar palabras y las palabras formar frases. Entonces, con esos dos ingredientes trabajamos en la indexación probabilística. Esto sería una ilustración de lo que sería la base de la indexación probabilística. Esto no es la indexación probabilística, es el concepto en base al cual se desarrolla conocida, lo veremos porque es bastante fácil de entender. La idea es que por cada palabra que tenga interés y que de alguna manera tendremos que descubrir en la propia colección, o sea, no vamos a basarnos en diccionarios ni nada por el estilo, es lo que aparezca en las imágenes, entonces, por cada palabra que tenga suficiente entidad o probabilidad de constituir una palabra, vamos a construir un mapa de este estilo que tiene en vertical, tiene la probabilidad de que esa palabra esté escrita en esa zona de la imagen. Por ejemplo, este pico de aquí representa la probabilidad de que la palabra V, que en este caso es la palabra Mater, aparezca en esta región de la imagen y aparece bastante alta, aunque no tan alta como estas dos, que aparece más alta porque está más intensamente escrita y, sin embargo, esta de aquí que se parece mucho a Mater, aparece muy débilmente porque el modelo óptico está dándole mucha probabilidad de que esto sea Mater, pero el modelo de lenguaje impide que esto pueda ser la palabra Mater o le da baja probabilidad de que eso sea la palabra Mater porque en el contexto It Matter Not esto en inglés no aparece. Entonces, esto es baja probabilidad lingüística de que esta palabra sea Mater. Sin embargo, si hiciéramos este mapa de la palabra Mater, aquí saldría un pico y aquí saldrían picos más bajos porque en este contexto no es lógico que aparezca Mater mientras que aquí sí. Entonces, esta es la base de la indexación probabilística. Para ello, utilizamos estos dos modelos, modelo óptico y modelo de lenguaje. Entonces, obviamente, guardar toda esta información y generarla es una tarea formidable. O sea, no hay computador hoy en día que sea capaz de hacer esto para todas las páginas de una colección que se yo como la colección del sello de Simancas que hemos procesado recientemente que tiene 350.000 imágenes o algo así. Sería impensable llegar a producir esto. Entonces, lo que hacemos es simplificarlo. La simplificación consiste en vez de tratar de computar todas estas probabilidades y además almacenarlas, lo que hacemos es de esas probabilidades extraemos lo que se llama la caja de inclusión mínima de la palabra y le asignamos un valor de probabilidad que aquí está representado por un color. Los colores verdes son altos y los colores rojos son bajos. De manera que de toda esta imagen al final guardamos tres bonding boxes y sus probabilidades y la identidad de la palabra a la que corresponde. Eso sería el resultado de indexar la palabra en este caso matter en esa región de la imagen. Si esto lo hacemos para todas las palabras que puedan aparecer en la imagen que tengan suficiente entidad o probabilidad para ser palabras reales entonces tenemos lo que se llama un índice probabilístico que sería este texto que veis aquí. Por ejemplo las que hemos visto antes tenemos esta, esta y esta son las matter que corresponden a los tres picos altos que veíamos antes este no tan alto estos dos más altos esta es la probabilidad la palabra y el bonding box la caja de inclusión que contiene la palabra la geometría donde está la palabra en la imagen y aquí tenemos el pico bajito que era de poca probabilidad de la palabra matter pero en el mismo o prácticamente el mismo bonding box la misma caja tenemos la palabra matters con alta probabilidad ¿entendido? Esto es un ejemplo ilustrativo pero aquí tenéis si queréis un ejemplo real para una página de un texto en portugués que tiene partes difíciles partes tachadas partes más fáciles y partes emborronadas con lo cual cuando uno hace la indexación probabilística de esta página lo que obtiene es algo como esto de aquí donde los colores indican la probabilidad de la hipótesis de máxima probabilidad que se encuentra en ese punto de la imagen así en las zonas difíciles como estas de aquí pues aparece más rojito en las zonas más fáciles que son estas de aquí pues aparece más más verdecito ¿vale? Tener en cuenta que cada una de estas cajas contiene no una hipótesis sino todas las hipótesis que sean razonables para ese punto las verdes contendrán pocas hipótesis pero las rojizas contendrán muchas hipótesis porque compiten entre sí para entender lo que pone en ese punto de la imagen aquí tenéis dos ejemplos por ejemplo esto de aquí es una zona verde que no lo voy a poder ampliar pero os lo digo aquí pone Portugal se lee bastante bien bastante no muy bien hay que saber leer un poco este tipo de letra para saber que ahí pone Portugal pero el sistema lo reconoce o sea indexa ese punto como una alta probabilidad de que existe la secuencia de caracteres P-O-R-T-U-G-L Portugal ¿vale? Mientras que en esta zona de aquí que es una abreviatura que pone segundo abreviado pues aparece amarillita que quiere decir que tiene menos probabilidad la hipótesis más probable es esta primera de aquí que no es correcta pone registrado creo que es que ya ha registrado creo que corresponde a otro bonding box de por aquí abajo pero la palabra segunda la tenemos aquí con una probabilidad de 17% que aún es razonable como para poder encontrar esa palabra si la quisiéramos buscar ¿de acuerdo? Entonces esta zona podéis verla como que ahí aparece en una pirámide de hipótesis mientras que esta de aquí es una pirámide que solo tiene un vértice cuando uno habla de transcripción automática estamos hablando de esto de aquí cuando uno habla de indexación probabilística estamos hablando de esto entendida la diferencia ¿no? es para que entendáis otra diferencia importante entre transcripción e indexación es que transcripción automática produce un texto de salida mientras que indexación automática y indexación probabilística produce una distribución de probabilidad que no se puede ver no se puede leer lo que se puede ver es se puede utilizar para búsqueda y entonces el resultado de un proceso de búsqueda basado en indexación probabilística no es texto es la imagen en la que se marca la región donde se encuentra la palabra que se busca esto lo vamos a ver ahora enseguida en alguna demostración pero sí antes vamos a ver alguna demostración a ver si la tengo por aquí en esta dirección si queréis os dejo un momentín para que la podáis copiar también la tenéis en la presentación si os habéis bajado la presentación también está este link hay una lista de demostradores reales esto no son vídeos ni nada por el estilo son demostradores en los cuales uno puede ponerse allí a jugar y buscar cosas entonces pues los más interesantes quizás están aquí al final que son los de gran escala por ejemplo está Chancery que es toda la colección del Tesor de Charts que son actas reales de la realeza de Francia de la corte francesa medieval o sea siglo XIV XV y XVI esta es más moderna los papeles de Benham Benham es un filósofo jurista inglés de hace doscientos años más o menos que por lo visto ha tenido una influencia muy grande en su pensamiento digamos se ha transmitido en lo que hoy se considera como los valores de Europa entonces mucha gente lo estudia por esa razón y es muy interesante porque no dejó nada impreso ni mecanografiado toda su información está contenida en estos 193 boxes cajas que contienen unos 90.000 páginas manuscritas muchas de ellas son páginas grandes con un montón de texto escrito por él o por sus secretarios luego esta es de Teatro del Siglo de Oro es Lope de Vega y otros autores también tenemos por aquí Carabella es una colección que tiene muchos manuscritos del del archivo de Indias en particular partes que son interesantes para la exploración arqueológica subacuática y luego esta colección tiene un millón de páginas más de un millón de páginas son los archivos notariales de Finlandia desde la creación de la nación finlandesa porque antes o de la administración centralizada en Finlandia porque antes dependían de Suecia entonces estos registros están escritos en su mayoría en sueco entonces esto lo podéis pinchar en cualquiera de ellos vamos a pinchar que se yo en Benham aquí tenemos un poco la información de que contiene ese índice fijaros que hay una estimación de cuántas palabras tiene tiene unas 25 millones de palabras indexadas y el número de hipótesis de palabras que tiene es 197 millones eso es lo que está almacenado en lo que se basa la búsqueda un concepto de los más interesantes de Benham era el concepto de cárcel del futuro para la época que le llamaba panopticon entonces si buscamos panopticon nos vamos a encontrar un montón de porque casi en todas las cajas aparecerá algo relacionado con el panopticon evidentemente aparecen 52 cajas y aquí tenéis las imágenes de cada caja en las cuales se encuentra con probabilidad del 50% la palabra panopticon si bajamos este regulador pues encontraremos más instancias algunas de ellas posiblemente sean falsas alarmas con el 50% es un compromiso entre falsas alarmas y aciertos y es lo que normalmente se utiliza en la búsqueda inicial y luego ya uno puede regularlo según sus necesidades por ejemplo vemos una de ellas por ejemplo aquí alguna otra por ejemplo esta y esta vamos a ver estas tres aquí esta y tenéis panopticon lo podéis creer ahí pone panopticon de paso puedo enseñaros todo lo que está detrás de las cortinas detrás de las cortinas si pinchamos aquí veremos todas las hipótesis que hay la primera es panopticon pero podrían ser otras muchas cosas que no fueran exactamente panopticon o si pinchamos por ejemplo aquí pues esta va a estar muy seguro porque seguramente tendrá uno o dos pues no tiene varias pues tiene varias porque seguramente no es de que yo pensaba que era de pero probablemente sea alguna previatura pero si miramos aquí veis supporters o supporter etc vale si miramos alguna otra algún otro ejemplo aquí tenéis otro ejemplo de panopticon que está en una marginalia y aquí pues otro panopticon ¿de acuerdo? hay algunos otros que están muy bien escritos pero no voy a ponerme ahora a buscar sí que quería enseñaros porque es bastante curioso cuando terminamos de hacer esto me puse buscar la palabra María que siempre es la primera que busco porque desaparecen todas las colecciones siempre hay una María por ahí por lo que sea siempre hay María y cuando puse María no encontré muchas Marías y entonces puse asterisco María que es un comodín puedes buscar María cualquier cosa que termine con María y entonces me apareció Ultramaría que parece muchísimo en la colección como veis de hecho hay carpetas hay boxes que contienen decenas de imágenes con la palabra Ultramaría entonces me informé a ver que quería decir esta palabra y esta palabra en realidad es en castellano la llamaríamos la pepa ¿sabéis lo que es la pepa? la constitución de Cádiz resulta que Benjam no le gustaba la constitución de Cádiz por como se presentaba allí el tratamiento de las colonias españolas que él consideraba que era abusivo y entonces tiene un montón de texto sobre la Ultramaría yo creo que él quería haberle llamado Ultramarina pero se ha quedado Ultramaría y así es como se ha quedado para la historia la Ultramaría es la pepa entonces si miramos alguna Ultramaría por aquí de estas mirad estas estas cuatro carpetas aquí hay una instancia de Ultramaría esta es interesante porque este es el título de un libro que él quería escribir que recientemente se ha editado por fin alguien lo ha transcrito y se ha editado este libro que se llama Read Yourself of the Ultramaría es decir olvídate o defiéndete de de pensar como como se como se dice en la en la constitución de Cádiz española vale miramos alguna otra esta es interesante aquí aparece Spine Spine con alta probabilidad y lo que dice es Insuri Insuri to Spine from the domination and claims of the Ultramaría entonces pues eso lo que hay aquí se lee mejor aquí está Insuri to Spine from the claims in her name en el nombre de España de la Spanish Ultramaría entonces parecía interesante enseñaros esta información que mucha gente no la conoce aquí aparece también Ultramaría etcétera bueno pues con esto creo que os habéis hecho una idea bueno quizás no suficiente si visitáis esta página o cualquier otra veréis que aquí siempre hay un link que es Help and Examples si pincháis ahí no sé si sale sale no aparece una explicación un poco de la colección y como se maneja y tal y cual y al final hay ejemplos de búsquedas ejemplos de búsquedas de palabras sueltas de combinaciones booleanas esta es la combinación and que se utiliza este símbolo o la or que se utiliza este otro símbolo not etcétera de acuerdo también se pueden utilizar paréntesis para agrupar términos y se pueden utilizar corchetes para expresar secuencialidad no es el literal no es entre comillas sino que es que esas palabras tienen que ir en secuencia una detrás de la otra así por ejemplo si buscamos que se yo Pine and Pleasure que es uno de los tópicos que también él habla mucho del tema en las cárceles el tema de cómo se debe castigar y hasta qué punto y en qué términos y tal a los presos entonces estudia el tema del Pine and Pleasure a ver si lo consigo copiar esto es Windows y hay que decirle que lo copies primero copiar y ahora aquí pegar no me deja no me deja vuelvo atrás ah que lo he puesto mal es que lo he pegado donde no tocaba vale Pine and Pleasure que pasa ahora no lo busca está pensando no sé por qué piensa tanto ha pasado algo aquí aquí está vamos a coger cualquiera de ellas Pine and Pleasure o alguna otra quizás y aquí fijaros esta es interesante aunque no lo ha hecho muy bien porque esto está a cinco columnas y ha considerado que esta Pleasure es una continuación de la línea Pine que empezaría por aquí aquí sería Pine algo más and Pleasure y como están en secuencia las ha dado como buenas esto sería una falsa alarma pero a lo mejor interesante para la búsqueda que nos interesa y bueno pues todas estas opciones de búsqueda también comodines para la búsqueda aproximada todas las cositas algo de carabela por ejemplo algo de carabela me dice Luis que os enseñe todo lo de procesal y tal esto es en inglés si nos vamos oye me he quedado sin el demostrador le damos carabela esta hay que loguearse hay una parte que está abierta al público que es la de la Estibur Histórico Provincial de Cádiz y la del Archivo de Indias necesita identificación para verla completamente se puede ver bastante pero no todo entonces vamos a loguearnos primero y el password que nos lo voy a decir porque Archivos Nacionales no nos dejan enseñar esto así libremente ¿vale? entonces aquí podemos buscar palabras que soy yo como capitán que aparecerán millones de veces tanto en el Archivo de Cádiz como en el de Indias y nos vamos al de Indias este de aquí es muy interesante lo veréis que capitanes salen por aquí el capitán ¿vale? aquí el capitán o si nos vamos a ¿alguna otra? ¿qué ha pasado? yo tardé dos días en entender alguna por aquí hay muchísimos capitanes por ahí perdidos ¿puedes enseñar cómo expande la abreviatura? a ver si encuentro alguna abreviatura ahí tenéis otro capitán no sé si encontré alguna abreviatura bueno no sé voy a ver por aquí creo que saliera saliera alguna hay miles pero vete a saber dónde están ahora es interesante ver cómo encuentra la palabra capitán tanto esté abreviada como aquí ¿vale? por lo menos hay 10 o 12 maneras de abreviar la palabra capitán en esta colección que por cierto aquí te lo tenéis abreviado de otra manera aquí tenemos dos justamente esta colección no es una serie sino que es una muestra de estilos de escritura diferentes y siglos diferentes por lo tanto es una colección ¿esto es un error? ¿porque esto no es capitán? ¿qué dice aquí? capitán 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 ¿cuál sería capital? capitulo es capitulo pues sí eso es un error esto es lo que se llama una falsa alarma esta es una falsa alarma de las malas digamos porque está con alta probabilidad y además encima las hipótesis que tenemos no nos dan ninguna la verdadera los límites de la tecnología están ahí es lo que hay marco esta sí que es capitán seguramente ¿no? capitán y bueno pues podéis encontrarlo con letra de la más extraña ahí tenéis un capitán etcétera aparece aquí hay un documento en la que se en la que se en la que se puede encontrar como unos jesuitas que estaban en Manila le escribían al rey en el año 1705 explicándole el tamaño de Australia el límite superior en grados geográficos inferior y la anchura que tenía y los mares que la rodeaban incluso las almas que tenía y que se iban a ir todas al infierno los pobres como no se colonizara aquello y eso era como 70 años antes de que llegara allí el capitán Cook por lo tanto los jesuitas estos ya sabían perfectamente donde estaba Australia y el tamaño que tenía y todo y eso lo podéis encontrar aquí empezáis a buscar no busquéis Australia porque no se llama Australia tenéis que buscar cosas como tierra austral incógnita o islas australes o cosas así o directamente buscar los capitanes que patrullaban que tripulaban las naves que exploraban aquello como Báez o el famoso que le da nombre al estrecho de Torres leí un estrecho allí que se llama estrecho de Torres que los ingleses le llamaron estrecho de Torres porque lo había explorado como 100 años antes el capitán Torres y es el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia o sea que estaba estaba súper claro bueno pues y eso solo esto solo es una gotita de agua dentro del archivo de Indias esto son 100.000 150.000 imágenes o así pero son solo una gotita de agua de todo lo que hay allí pues nada creo que he pasado demasiado tiempo con esto porque lo que os quería contar no era esto que esto ya lo vendemos y el que quiera lo puede comprar y funciona así como de bien como lo estáis viendo Luis os lo venderá yo no lo que os quería contar es lo que se puede hacer por encima de esto entonces antes de ir a lo que se puede hacer por encima de esto os quería un poco explicar como se maneja esa cómo se maneja esta información que es la que genera el sistema para montar un buscador entonces esa información sería esta de aquí se obtiene a partir de las imágenes de la colección mediante un proceso que se llama indexación probabilística que es complejo hoy por hoy no tenemos un software que se venda para esto es un servicio o sea nos decir la colección nuestros expertos seleccionan las imágenes necesarias para entrenar a los sistemas ópticos y de lenguaje para que sean capaces de producir índices precisos se produce la indexación esto es texto del estilo que habéis visto antes esto se mete en una base de datos especial que mantiene información probabilística y de geometría de las imágenes y luego hace falta un motor de búsqueda con el cual el usuario pues propone su consulta y el sistema le contesta teniendo en cuenta la base de datos de índices probabilísticos y las propias imágenes le contesta con las imágenes y las cajitas donde dice que están las palabras que es lo que habéis visto justamente entonces lo que ven de Transcriptorium básicamente es esta parte de aquí es esto esto de aquí también se comercializa pero normalmente muchos archivos prefieren hacérselo ellos de manera que por ejemplo los archivos de Hungría nos hicimos una colección para ellos y se lo han hecho completamente todo toda esta parte es suya otros como archivos nacionales ahora están utilizando nuestro motor de búsqueda pero todo lo demás es suyo pero utilizan nuestro motor y bueno la parte difícil interesante son los propios índices probabilísticos bien ¿qué se puede hacer con los índices probabilísticos? pues se puede hacer todo esto que ya habéis visto búsquedas como si fueran en Google con comodines con operadores booleanos también tenemos implementado un operador booleano de proximidad en el cual la query se refiere a una zona de la imagen que tienen que estar cerca entre sí las palabras y secuencias etcétera todo esto está disponible aquí tenéis unos vídeos que es más o menos lo que se ha enseñado y esto se puede aplicar a colecciones inmensas como la de Finlandia que tiene un millón de imágenes también soportamos palabras cortadas o sea que aquí se puede ver algún ejemplo quizás vale la pena hacerlo aquí podemos buscar que se llamaría y aquí pues nos encontramos con cosas como esta donde ha encontrado María pero como palabra cortada o sea que esto es bastante complejo de hacer y casi ninguna empresa del mundo es capaz de soportar esta funcionalidad pero nosotros la soportamos bastante bien con mucha precisión tú pones la palabra entera y él te busca todas las maneras de cortar que se haya encontrado en esa colección por ejemplo en esta colección aparece la palabra María así de hecho tengo un truco para poder buscar solo los trozos de la que es este y lo voy a utilizar para mostraros que efectivamente los cortes de las palabras en documentos históricos no nos vale la ¿veis no? María no sé en lo que estaba pensando el escribano que escribió esto pero sí que la cortó por supuesto aquí si buscamos si le quitamos esto esto lo he puesto para encontrar la imagen que no solo es una pero si lo ponéis así pues también sale y sale ya con su color que es baja probabilidad pero con una baja probabilidad pues encuentra esto concretamente tenemos 17% ¿de acuerdo? entonces esto está soportado esto es un extra no viene por defecto en las colecciones es un proceso extra que se cobra parte pero ya se vende hemos hecho cosas con música con partidas musicales que no voy a enseñaros porque no me da tiempo pero si queréis pinchar aquí podéis hacer yendo a Help and Examples veis ejemplos de búsqueda y podéis jugar con eso y luego todo esto es digamos lo lo nuevo que es entidades nombradas y acceso a la información utilizando queries del estilo de las que se utilizan en una base de datos de texto electrónico esto lo hacemos en tablas y en documentos semiestructurados en los que por ejemplo formularios un formulario que tienes el concepto y el valor del concepto entonces ese par ese apareamiento entre palabras que son descriptivas del concepto que buscas y luego el concepto la palabra que buscas todo esto ya lo soportamos no de forma estándar en Transcriptorium pero ya está la tecnología preparada para ofertarla cuando haga falta luego además podemos hacer analítica de textos y análisis estadístico del tipo que se le suele llamar Big Data que es hacer estadísticas de lo que contiene una información por ejemplo podemos sacar ahora os enseñaré algunos casos de estos y por último esta es la parte lo último en lo que hemos estado trabajando utilizando la indexación probabilística podemos clasificar documentos pero no imágenes sino documentos de muchas páginas de 100 páginas de 10 páginas de 2 páginas esto lo hemos aplicado también lo veréis ahora enseguida a documentos a actas notariales a expedientes notariales del archivo provincial de Cádiz concretamente que están contenidas en libros que tienen unas 3.000 páginas cada libro 2-3.000 páginas bueno entre 1.000 y 3.000 páginas digamos y unos 200 expedientes en cada libro que están sin segmentar los metadatos no lo único que te dice es el siglo en el que se escribió eso y el notario que lo escribió y hay un índice escrito a mano del contenido del libro que es bastante difícil de leer y de interpretar y además de eso no hay nada más pues nosotros lo que hacemos es segmentamos el libro en sus expedientes y a cada segmento le damos un nombre de tipología o sea la tipología del expediente por ejemplo si es un testamento si es una venta si es una un perdón de cuernos que es uno de los tipologías que salen en el archivo de Cádiz o una venta de esclavo o una liberación de esclavo entonces esa clasificación la hacemos automáticamente ahora os enseñaré un poco cómo esto es lo de las tablas cómo acceder a información que está organizada en forma de tablas la idea es las queries serían de este tipo por ejemplo aquí buscamos place pasado sitio pasado pasado es una ciudad de Alemania donde procede esta colección entonces place pasado quiere decir que buscamos una tabla una columna de una tabla que la cabecera ponga place o algo relacionado con place y en algún sitio de la columna esté la palabra pasado ¿vale? o por ejemplo aquí buscamos Namender Braut María es nombre de la novia María también podemos hacer un Nam de estas dos queries y buscar nombre de la novia María y nombre del novio José y entonces encontraríamos solamente las celdas de la colección en las que María y José se hayan casado ¿vale? esto se puede hacer y también tenéis una demostración aquí que no sé cómo vamos de tiempo pero creo que esta me la voy a saltar me la salto ¿no? sí, sí la podéis hacer vosotros mismos pinchando aquí hay ejemplos de cómo formular la query podéis cortar y pegar para empezar a familiarizarse pero veréis que la colección esta es totalmente heterogénea es una colección académica que se ha hecho para fastidiar no para se ha hecho para ponerse lo difícil a la tecnología y que nadie es capaz de procesar utilizando las técnicas habituales de procesado de tablas porque las tablas son cada una de su padre y su madre y entonces no hay manera de saber lo que son las celdas y las cabeceras y tal pero todas ellas son filas y columnas entonces con esta forma de hacer las queries encuentras la información como la buscarías en una base de datos ¿vale? text analytics fijaros que analítica de textos lo más básico de analítica de textos es contar cuántas palabras hay en algo en una página en un capítulo en un documento lo que sea entonces si os acordáis cómo era un índice probabilístico un índice probabilístico no es más que un listado que tiene una hipótesis de palabra la probabilidad con la que se ha detectado esa posible palabra y el sitio donde se ha detectado esa palabra que es una información geométrica de una imagen la imagen está expresada aquí con un identificador que en este caso es el 14 y una carpeta que en este caso es la 5 ¿vale? con esto esto y esto tenemos la ubicación donde se ha detectado la palabra Madrid con probabilidad de 0,99 esto evidentemente se puede cargar en un Excel en una hoja de cálculo y entonces podemos hacer operaciones con estas cifras que hay aquí en particular podemos hacer operaciones con la probabilidad pues la probabilidad se matemáticamente esto se demuestra no es para explicarlo aquí pero este número expresa la esperanza estadística de que en esa zona de la imagen de la imagen 14 del fold del 5 esté escrita la palabra Madrid y por tanto las esperanzas estadísticas se pueden sumar así que si sumamos las esperanzas estadísticas de todas las palabras Madrid que aparezcan en nuestra Excel tendremos el número de veces que se espera que la palabra Madrid esté en la colección ¿vale? o si sumamos todas las probabilidades tenemos lo que se llama el running words es decir el número de palabras totales que contiene la colección con esto se pueden computar lo que se llaman curvas cif que no voy a entrar en detalle pero que permiten analizar lingüísticamente el contenido de una colección en el sentido de que la forma que tiene la curva te indica si es una si es texto muy de lenguaje natural o es texto más estructurado menos estructurado y tal todo esto se puede hacer directamente con una Excel con una hoja de cálculo y también se puede a partir de la curva cif podemos estimar la talla del vocabulario podemos estimar hacernos una idea de cuántas palabras diferentes hay en la colección esto se puede hacer para una página para una carpeta para una serie de 300.000 páginas o para lo que queráis es cuestión de sumar y ahí salen frecuencias de uso de las palabras pues bien con las frecuencias de uso de las palabras se pueden hacer otras cosas como extracción de información estadística por ejemplo si queremos saber cuántas veces aparece la palabra Isabel en la colección de las indias pues sumamos todas las prioridades de la palabra Isabel y nos dará un estimador de cuántas veces aparece esa palabra en toda la colección y entonces con eso podemos hacer estadísticas podemos saber cuántas veces una tarta de nombres que se utilizaban en esa época y la frecuencia con la que se utilizaba cada nombre y otras cosas más interesantes como vais a ver a continuación también esto no lo he dicho antes podemos indexar bueno lo he comentado pero no lo he explicado podemos indexar no sólo palabras que probablemente aparecen en la imagen sino su función semántica la función semántica que tiene una palabra en cada momento por ejemplo la palabra Smith puede ser un herrero o puede ser el apellido herrero entonces el sistema es capaz de sacar la probabilidad de que sea herrero apellido o herrero profesión entonces armados de esta información podemos sacar estadísticas más finas del contenido de una colección como veis a continuación esto lo hemos aplicado a una serie de fichas que son visados creo que están emitidos en Argentina que contienen son de este estilo tienen más información pero la he recortado para que se pueda ver con detalle tienen nombre y apellidos aquí está el sitio el lugar de nacimiento la provincia donde es ese lugar de nacimiento la edad de la persona el estado civil la profesión donde reside habitualmente no sé si se va la cosa negra esta donde reside habitualmente etcétera ahí tenéis un par de fichas y aquí este es un documento semiestructurado en el sentido de que parte de la información está preimpresa la información preimpresa se detecta muy bien y se indexa casi con el 100% de precisión con lo cual nos sirve muy bien de áncora para estimar si esto de aquí es un nombre propio o es una profesión si está por aquí cerca de la palabra profesión pues probablemente sea job sea una profesión si está por aquí será un apellido un nombre ¿vale? entonces con esa información esta indexación se hace con alta precisión en este tipo de documentos que son muy frecuentes por otra parte entonces con esa información podemos hacer cosas como esta con esa información y nuestra hoja de cálculo que suma probabilidades podemos por ejemplo calcular la esperanza del número de veces que aparecía como motivo del viaje familia o motivo del viaje turismo o motivo del viaje profesión o repatriado o visita al esposo o lo que sea todas estas de aquí lo podemos calcular con nuestra hoja de cálculo facilísimamente o podemos buscar las que están etiquetadas como como profesión entonces sacamos todas estas de aquí algunas falsas alarmas salen como por ejemplo esta de aquí que está claro que es una falsa alarma con una frecuencia relativamente baja 1,2 instancias han encontrado bueno una instancia esto hay que redondearlo porque esto es una estimación estadística aquí nos dice que familia es 160 o esta turismo es 191,5 veces aparecido la palabra o sea 195 o 196 o 191 o 192 no 1,5 lógicamente pero esto es una estimación estadística también podemos por ejemplo en este caso resulta facilísimo sacar una estadística del estado civil tenemos soltero soltera casado casada viudo viuda célibe o celíbero que también aparece y otros otros o errores entonces nos queda esta estadística de aquí teniendo en cuenta si es soltero o soltera etcétera podemos también hacer una estadística del género cuántos hombres cuántas mujeres y cuántos eran de género desconocido también podemos utilizando el campo de edad el tag edad cuando aparezca un número etiquetado con la etiqueta edad eso lo sumamos y tenemos el número de veces que aparece una edad de 1,4 de un año entre 15 y 19 entre 20 y 24 y así hasta mayor de 75 ¿vale? y con todo eso pues podemos hacer estas bonitas tartas y estos bonitos histogramas de una colección que se ha indexado probabilísticamente inicialmente solo con el objeto de poder hacer búsquedas pero con la información que ya tenemos ahora podemos hacer esta extracción de información estadística tipo Big Data ¿vale? por último vamos a hablar un poco de clasificación de documentos la tarea que se plantea es clasificar un documento con muchas páginas realmente no es una página son muchas páginas en clases o tipologías de acuerdo al contenido textual del documento porque hay muchos sistemas de clasificación de documentos en base a la apariencia visual de las imágenes que aparecen en la página ¿no? entonces por el layout que tiene y tal se puede distinguir un tipo de documentos de otro aquí el layout no se utiliza lo que se utiliza es el contenido textual que tampoco lo tenemos con certidumbre pero tenemos la indexación probabilística que nos da la probabilidad de que aparezcan las distintas palabras entonces la tecnología que utilizamos es tipo red neuronal profunda en particular un perceptron multicapa y este requiere como entrada una representación vectorial del documento es decir el documento tiene que quedar representado por una colección de números 100 números 200 1000 números un cierto número de números reales que se manejan como si fuera un vector y con ese vector es con el que el perceptron aprende y aprende a clasificar entonces para hacer esta representación que en inglés se llama embedding del documento se utiliza un concepto clásico que es el de ganancia de información y una representación vectorial en forma de term frequency inverse document frequency es la frecuencia relativa con la que aparece una palabra y ponderada con la con la frecuencia con la que aparece en los otros documentos que no son el considerado entonces con esa representación vectorial y un clasificador de red neuronal profunda ya podríamos clasificar un documento pero lo que tenemos son imágenes no tenemos texto y las frecuencias que se necesitan para tf y df y para information gain son el número de palabras en un documento el número de veces que aparece una palabra v en un documento x y el número de documentos en los que una palabra v aparece son esas tres frecuencias las que necesitamos las tres se pueden calcular a partir de las probabilidades de los índices probabilísticos entonces las calculamos las convertimos en vectores tf y df y utilizamos un perceptrón multicapa para para clasificar un documento que puede tener desde una página hasta 200 páginas o 300 páginas que es lo típico en los experimentos que vais a ver concretamente voy a saltarme este momento concretamente los documentos son del archivo histórico provincial de Cádiz son actas notariales y aquí tenéis una estadística de cómo se distribuyen estas son las tipologías que hemos estudiado aquí hay 16 tipologías creo o no 12 tipologías hay 12 tipologías hay muchas más pero como no tienen bastantes instancias como para hacer un experimento se han agrupado todas ellas en una tipología desconocida esto de paso abre una puerta a hacer algo que va a ser necesario en los archivos que es lo que se conoce como open set classification open set classification quiere decir que cuando diseñamos nuestro clasificador no sabemos aún cuántas clases hay ni cuáles son las clases sí que podemos saber algunas por ejemplo aquí podemos saber estas 12 pero hay muchas más que nos esperamos que salgan luego en los siguientes legajos en los siguientes libros que no se han visto antes que se yo la de redención de esclavo esa me llamó la atención o la tipología perdón de cuernos también me llamó bastante la atención y esas no habían aparecido en los documentos que habíamos visto al principio aparecieron de repente y de repente empiezan a aparecer unas cuantas de esas pero conforme pasa el tiempo pues van cambiando el tipo de interés por el cual un ciudadano va al notario a que levante acta ¿vale? entonces la tarea era clasificar documentos multipágina no transcritos en clases predeterminadas pero como solamente algunas clases se saben desde el principio y que las clases evolucionan con los años entonces hay que redefinir la tarea técnicamente se llama Open Set Classification en la cual el sistema tiene que aprender también a predecir que la tipología que ahí llega no la ha visto antes o es desconocida o por lo menos darle una probabilidad de que sea desconocida para que el archivero pueda decidir si realmente es desconocida y entonces abrir una nueva clase para la siguiente etapa de clasificación tener una clase más ¿de acuerdo? entonces esto también aquí hemos entrenado dos modelos uno es el clásico Perceptron Multicapa y hemos entrenado otro modelo en el cual el sistema puede aprender sin ni siquiera ver documentos desconocidos porque para el planteamiento clásico hace falta entrenar el sistema con documentos conocidos y desconocidos pero claro como son desconocidos no los conocemos entonces es un círculo vicioso académicamente lo puedes hacer porque lo tienes todo etiquetado pero cuando llega la realidad de los archivos son desconocidos entonces hemos tenido que idear una tecnología diferente que es capaz de predecir cuando un documento es desconocido sin haber visto ningún documento desconocido antes y todos los que ha visto estos son conocidos entonces estos son los dos métodos que ahora os enseñaré los resultados que se obtienen un poco antes de la estadística esto es el número de expedientes que hay en dos legajos de dos libros el número de expedientes el número total de páginas son 3.096 páginas entre los dos las páginas que tiene cada cada tipo de cada tipología cada tipo el número de expedientes por ejemplo Power of Atornay es Poder Poder tiene 240 ejemplos de expedientes de Poder con un total de 803 páginas y la media de página por Poder es de 3,3 van desde 2 hasta 24 páginas hay Poderes de 24 páginas Poderes de 2 páginas hay documentos como esto creo que es Venta Sale que van desde 4 páginas hasta 122 páginas hay que coger esas 122 páginas y decir esto es un poder ¿vale? Como idea inicial para hacer esta tarea una idea que parecía plausible y lógica era basarse en la información que contiene el propio expediente en la primera página hay un recuadro aquí que no se llega a ver pero aquí los ha ampliado donde se supone que está la tipología ahora bien esta tipología ni se utiliza ni siempre se utilizan las mismas palabras para describirla ni siempre se puede leer porque muchas veces coincide con partes deterioradas del documento aparecen sellos etcétera y entonces este experimento lo hicimos que es recortar esos recuadros y tratar de clasificar al expediente según diga el recuadro y esto no nos dio buen resultado nos dio una tasa de error mínima el sistema más preciso daba 24,1% de acierto y no es útil en la práctica también probamos a utilizar un clasificador visual puramente que también iba relativamente bien se acercaba al 25% de error pero no funcionaba bien y entonces finalmente ya hicimos el experimento con el perceptron multicapa que os he comentado antes y extrayendo la información de los índices probabilísticos mediante ganancia de información y TF y DF aquí en el eje horizontal está el número de palabras que se utilizan para crear el vector TF y DF los mejores resultados lo tienen con 2048 palabras vectores de 2048 frecuencias de uso de palabras y estos resultados son clasificación tradicional y clasificación abierta cuando no tienes una clase desconocida al revés lo he dicho al revés este es el tradicional que es más fácil y abierta que se llega a un 10% de tasa de error esto es con el método en el que hay que entrenar el perceptron con información de las clases desconocidas hay que enseñarle algunas clases que se supone que son desconocidas utilizando la otra tecnología en la cual no hace falta eso bueno aquí tenéis los resultados que se obtienen esto es eso veía esto negro esto es clasificación cerrada el 6,2 y la clasificación abierta 3,5 pero necesita datos de entrenamiento de clases desconocidas lo cual es poco realista entonces el caso más realista sería este de aquí en el cual se llega a la misma precisión 6,5% de acierto teniendo en cuenta los errores también de decir que esta clase es desconocida pero no lo era o esta clase es un poder cuando en realidad es una clase nueva ahí están contados todos los errores y se obtienen errores pues por debajo del 10% claramente con distintos métodos distintas formas de hacerlo hay un demostrador aquí pero no sé si me dará tiempo a enseñaroslo ¿cómo andamos de tiempo? ¿corto? pues vosotros mismos lo podéis ver es un vídeo por lo tanto simplemente ponerlo y se ve como el sistema va detectando las clases de los documentos para hacer esta clasificación hace falta tener los documentos segmentados es decir el sistema necesita un expediente completo desde la primera página hasta la última cuatro páginas 22 páginas 220 páginas las que sean entonces también hemos abordado el tema de la segmentación que también está demostrado en este mismo demostrador bueno realmente aquí aparece otra vez el demostrador no sé entonces la idea es clasificar cada página como página inicial media o final de un expediente y luego utilizar este modelo de consistencia en el que nos dice cómo se pueden secuenciar las clases de páginas pero utilizamos la probabilidad de que la página sea inicial media y final y luego aplicamos esta consistencia para garantizar que después de una página inicial después de una página final no venga otra final por ejemplo tiene que llegar una inicial tampoco puede llegar una media después de una final la única que puede llegar es una inicial entonces esta consistencia garantiza que se obtienen resultados que ya son una segmentación físicamente implementable y los resultados que se obtienen cuando se utiliza esta consistencia pues son muy buenos o sea la segmentación se obtiene tasas de error de segmentación por debajo del 10% nuevamente la media está en 8,4% los errores de segmentación generalmente son de una página y es algo que tendrá que corregir el especialista que tenga que metadatar y organizar la colección pero esto creemos que es una ayuda muy grande porque más del 90% de los casos va a tener la solución ya dada y además el sistema le va a dar la probabilidad de haberse equivocado o sea que el especialista solo va a tener que mirar aquellos casos en los que el sistema está poco seguro de lo que ha obtenido y bueno con esto creo que termino básicamente la indexación probabilística está ahí se vende un precio razonable depende de la colección depende de muchos parámetros que esto Luis os lo puede explicar en algún otro momento una vez uno ha hecho una indexación probabilística cuyo objetivo primordial es la búsqueda se abre la puerta para hacer otras muchas cosas que son las que os he contado estas cosas hoy por hoy están en el laboratorio todavía pero ya no o sea a día de hoy ya están en manos del transcritorio para que las ponga las ofrezca comercialmente a los archivos que quieran utilizar estas cosas clasificación de documentos segmentación extracción de información estadística búsqueda en tablas búsqueda en documentos estructurados gracias gracias